¿Qué es la feria? Primero vamos a celebrar 25 años de la feria. Es un momento muy importante para el sector artesanal. Primero porque vamos a encontrar, y el público va a encontrar, estamos preparando una muestra muy especial en donde se va a ver reflejado todo el sector artesanal y lo que ha ocurrido durante estos 25 años. Vamos a tener cinco pabellones donde se encontrará todo alrededor de la fabricación, de la producción de todos los objetos maravillosos que hace el sector artesanal. Pabellón indígena, vamos a honrar los orígenes. Estamos haciendo un esfuerzo importante por visibilizar y mostrar el trabajo maravilloso que es el ADN de creatividad de nuestro país. Vamos a tener artesanías tradicionales, una muestra de artesanías tradicionales importante, el pabellón de joyería, Diseño Colombia, que es una apuesta a la innovación a partir del diseño, invitando diseñadores a trabajar con artesanos y con técnicas artesanales. Del 4 al 17 de diciembre celebramos 25 años de la Feria Expo Artesanías. Es un momento increíble del cual no se pueden perder el encuentro con la diversidad, con la riqueza de nuestra cultura, con los objetos artesanales producidos por comunidades que han perseverado durante muchísimos años para producir los objetos más maravillosos que identifican nuestra cultura. Es una oportunidad increíble para apoyar, para valorar, para comprar colombiano. Es una apuesta al país y finalmente es honrar nuestra identidad y nuestra memoria y nuestra cultura. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.